Julieta. Julieta nació en una familia acomodada. Desde pequeña le daban una paga semanal de 200 euros. Y por más que estaba acostumbrada a gastar, siempre finalizaba el mes con bastantes ahorros. Tenían la costumbre de reírse de los pobres y de las desgracias de los demás. Jamás le había faltado de nada. Y pensaba que el dinero no era algo tan importante. Como lo conseguía tan fácil, no le daba valor. Mientras crecía, empezó a depositar en el banco lo que le sobraba cada mes. Su cuenta crecía y crecía hasta alcanzar cantidades muy exageradas para una niña. Por esto, poco después de cumplir la mayoría de edad, decidió independizarse. Encontró un chalé lujoso enfrente de la playa y comenzó a vivir con total libertad. Así podría salir de fiesta todos los fines. Conseguir dinero no le preocupaba, tenía de sobra. Pasaba las tardes tumbada viendo series o metida en las redes sociales. Además, se enfadaba cuando la llamaban sus padres. Ellos querían saber si había buscado trabajo y advertirle de que le acabaría haciendo falta. Pero ella siempre colgaba. Siguieron pasando los meses y su rutina seguía siendo la misma. Esperar al fin de mientras pedía comida y no hacía nada productivo. Se olvidó de sus familiares. Y no solo eso. Llegó a pensar que en realidad no se preocupaban por ella. Solo quería molestarla. Comenzaron a llegar las facturas. Aunque vio que los gastos eran excesivos, Julieta se confió y continuó gastando. Tenía en mente que sus padres le darían dinero si se lo pedía. Pero un día intentó pagar y le llegó un mensaje de que no tenía más dinero en la cuenta. Y entonces su suerte cambió por completo. Llamó llorando a su padre para que le ingresase dinero y así pagar todo lo que debía. Y él se negó. Le contó que el negocio familiar había ido de mal en peor. Y ahora ellos también tenían deudas gigantescas. Su reacción fue echarse a llorar y decirle que no la querían. Pero su padre no podía hacer nada. Esa noche se le apareció en sueños un hombre vestido de negro. Llevaba una túnica larga y su rostro no se veía a causa de la oscuridad. Aquel individuo se presentó como el espíritu del karma negativo. Le dijo que había tenido muchas oportunidades para arreglar su vida y las había desperdiciado todas. Se encontraba llorando en la bañera cuando le cortaron el agua y la luz. La echaron de su casa. Y su familia no quiso que volviese con ellos después de haberlos tratado mal. Sin darse cuenta, había acabado viviendo en la calle. Encontró un lugar donde dormían otras personas sin hogar. Tenía el pensamiento de que no se merecía estar allí. Y una noche de tormenta se durmió mientras la lluvia mojaba su manta. Volvió a soñar con aquel extraño. Esta vez pudo verle el rostro de cerca. No tenía piel en la cara. Era un esqueleto. Sacó una guadaña y le rozó la mejilla, haciendo que una gota de su sangre cayese al suelo. Encontraron a Julieta muerta el día siguiente. Estaba congelada a causa del temporal y con un corte en el pómulo. Su suerte, había acabado con ella. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!